Estos son los 120 segundos del gato sobre el Deportivo Cali que terminará esta temporada 2020. Deportivo Cali que no tiene novedades. Muy bien por la junta directiva que sustuvo el plantel. Creo que en este instante el punto más importante que tiene Cali es su cuerpo técnico con Alfredo Bañas. Técnico serio, ubicado, pidiendo constantemente el reinicio del fútbol. Un técnico que quiere de una vez poner a jugar su plantel y que además me gustó sus palabras en una rueda de prensa. Que la junta directiva sostenga la nómina nos pone en ese punto de tener que lograr el título. No le está sacando el bulto a lo que vino el técnico uruguayo Alfredo Bañas. Que es a conseguir una nueva estrella para el cuadro deportivo Cali que tiene jugadores fundamentales y crece sostener la nómina. Cuenta con un arquero experimentado como David González quienes muchos criticaron por su llegada del equipo verde y blanco y ahora es uno de los jugadores más importantes del plantel. Menose, otro saquero central que se está ganando ese cariño del hincha verde y blanco. Juan Camilo Ángulo por su costado, Andrade por el otro. Zona de volantes con Colorado, que es un jugador fuerte. Balanta también es un jugador fuerte. Y si miramos más adelante, nos podemos encontrar con Palavechino, con David Caicedo, con jugadores que definitivamente tienen movilidad, le dan destreza al equipo verde y blanco, le dan la capacidad de manejo al equipo de Alfredo Arias en el ataque. Pues ya todos sabemos que tiene un ataque certero el equipo verde y blanco, que aún están en deuda los jugadores que llegaron para complementar ese ataque. Porque Dinero dejó un hueco. Pero cuando despeguen Rodríguez, que es uno de ellos, seguramente Deportivo Cali va a ser un equipo protagonista, como debe ser. Y la junta directiva no se ha bajado del bus. La junta directiva ha dicho que para poder, cuando comienza el juego, de renovar esa junta directiva, o que llegue a otra el próximo año, el título es el mejor sello. Deportivo Cali anda bien.